¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la nave. Vamos a continuar hoy nuestra guerra en el Call of Duty Black Ops 3. ¡Al segundo piso! Punto de extracción indicado. Azotea de la biocúpula sobre Cloud Mountain. VTOL en el aire al confirmar el paquete. Entendido. Bien, bien, bien. ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por acá? Nada, fuímonos. Bien, bien, bien. Y usará la única moneda de cambio que tiene. La información de las unidades de datos. Bien, 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 bien. ¡Fuímonos! 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 Epa Bien Ok, let's go Joder, parece que están entrando más refuerzos en Cloud Mountain Ignórenos Go Xiu Lan y las unidades de datos son las prioridades Ok Bien Carguen, carguen balas Ok, ok Bien Branco tirador en la pasarela Perfecto Perfecto, fuímonos ¿Dónde estás, Hendrix? ¿Dónde estás, Hendrix? Entrese en las torretas Atraeré sus disparos Lance una granada de fragmentación No, 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 no No, no 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 Ha empezado a descifrar las unidades Bien, bien, bien Lo están subiendo a un servidor público Toda la información que hay en las unidades Irá directa al CDP Fuimos, fuimos Piratear puerta Tenemos que acabar con ella Uy, Hendrix ¿Por qué tan malo? No podemos acceder a la consola ¿Alguna idea? Es un lector biométrico Escanee su mano Usuario identificado Esperando entrada secundaria ¿Entrada secundaria? ¿Qué cojones es eso? Atención Se aproximan refuerzos a su posición Las entradas deben ser intercambiables entre cada hermano Entre cada brother ¿Está bromeando? No No hay tiempo ni opciones Uy, este sí fue más práctico, ¿no? Como le fue mochando la mano de una Bien Bien, Hendrix Interactúe con la consola Necesito su IND como conducto para la transferencia Bien ¿Cómo dice? Confíe en mí Tenemos que hacer una carga acelerada Y eliminar todo el contenido de esas unidades Como cuando eliminamos los datos de la estación negra en el huella No me haga nada raro en el cerebro, Kane No lo haré Pero puede que no le guste lo que vea Bueno Hágale a ver Hágale a ver, papá ¿Y esto qué? ¿Qué fue lo que pasó? Está bien Entran por el segundo piso Voy a atacar Wow, esto se llenó Se llenó Se llenó Descarga al 20% Fuímonos, 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 fuímonos Enemigos en tirolina desde el VTOL Y qué mierdero, parce Qué mierdero No, 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 no Ayer Descarga al 40% Rápido, rápido, carga, carga, carga Más enemigos en el pasillo, a cubierto Descarga al 60%, aguanten Enemigos atravesando las paredes del segundo piso Bien, bien, ahora sí vamos a matarlos, ahora sí, ahora sí Descarga completada, extracción en camino A ver, a ver, fuimos ya, se acabaron todos estos benditos No, 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 cargue rápido esa vaina Ya, 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 ya A ver, a ver, más enemigos, más enemigos Es que salen de la nada, salen de la nada por donde entró ese man allá parcero a ver a ver a ver venga por donde entró el señor Hendrix aquí que que Hendrix por donde entró ese señor allá por donde entraste allá muchacho por donde entró ese muchacho allá me toca ver a matar a esta loca se aproxima el pájaro para la extracción 15 segundos ok enganchar prepárenlos fuímonos ven amigos prepárense para el impacto no jodas nos íbamos a volar y mire jajaja nos cogieron que paso que paso que paso que paso dale 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 bueno muchachos yo creo que eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video esta vaina está más complicada pero ahí vamos adiós 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 adiós